Hola, mi comentario de hoy no se refiere a recomendarles comidas saludables ni técnicas para estar en buen estado físico. Sé que debemos de estar bien de salud, pero mi experiencia está más en el área financiera. Mire, respecto a eso último, les podría decir que la economía presenta una gran incongruencia. Si quieres estar bien de salud y comer mejor, necesitas tener dinero. Comer con un bajo presupuesto es comer comida chatarra. Eso no hay ninguna duda. No estoy descubriendo nada nuevo. La Organización Mundial de la Salud dijo en un estudio reciente que si los seres humanos cambiáramos nuestros hábitos alimenticios así de la noche a la mañana, la economía sufriría un gran hueco de aproximadamente 815 millones de dólares, tanto económicamente como en la cuestión laboral. Sin embargo, hay que hacerlo. En Estados Unidos, la famosa franquicia de comida chatarra como McDonald's, Burger King, Taco Bell, están cambiando su menú para adaptar a las nuevas exigencias de sus clientes, sobre todo porque las acusaciones sobre ellos es que causan sobrepeso en sus clientes. Les empieza a perjudicar a ellos como negocio. En Mazatlán, Sinaloa, había un anuncio que anunciaba la sucursal de McDonald's diciendo se inflan llantas gratis. Como siempre sucede, todo depende del cliente. Los gobiernos pueden establecer políticas restrictivas respecto a sus negocios que venden producto chatarra. No vender en las escuelas, no tener establecimientos cercanos a las escuelas, entre muchos otros. Pero es de todos sabido que al salir de la escuela, los niños visitan un abarrote, es un oxo. Compran lo que tienen prohibido. No puedes detener ese proceso económico solo por decreto. Así que les dejo este comentario pensando en que les llegue a cada uno de ustedes y decidan lo mejor para su familia al gastar su dinero o al vigilar la alimentación de sus hijos, que implicaría pasar más tiempo en casa para cocinar alimentos adecuados con las consecuencias directas del empleo. Gracias por su atención. Soy Arturo Encinas para Foro 4 TV.